Muy pero muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech. Mi nombre es Lili y hoy estoy aquí para reaccionar a un tema pedido por una suscriptora llamada Lisa B. Ella me pidió que reaccione a Ben Deni de Isa. A todos los que están suscriptos les doy las gracias por estar ahí, por los mensajes de aliento, por la buena onda. A los que son nuevos les doy la bienvenida y a los que no se suscribieron invito a que se suscriban a mi canal Game Fantasy Tech para que puedan tener las reacciones al momento en que las subo, ¿sí? Bueno, gente, voy a invitarlos a ver esta reacción. Bueno, está en inglés, no tenemos el subtitulado, pero bueno, igual espero que lo disfruten. Les agradezco de todo corazón. Yo, ¿qué tal, equipo? Soy Bruno Martini, straight from the universe. Y ahora mismo estoy en el mar. Ya. Ya. This is a riot. You came in silence. Now I'm seeing it all. Bueno, este tema está hecho por Isa, DJ Bruno Martini y Timbala, ¿sí? Timbala es aquí el que está presente. Isa es la señorita preciosa que estaba cantando. Y bueno, es un temita que está arrancó copado, me gusta, tiene un estilo los 80. Me gusta, me gusta. Because nobody wonders, they're under the cover. You smelter us all. Say what you want, give me the rules. Make me take off the clothes that I chew. Bueno, qué temita, ¿eh? viene es como que escucho como que habla del hombre inseguro que le quiere decir a la mujer lo que tiene que hacer del tóxico, del que quiere decir cómo vestirse cómo está muy buena la letra está muy muy buena el ritmo que tiene te lleva la verdad que tiene toda la onda la verdad pues no vale manja sí 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 bueno ahí habla en ese párrafo un poquito dime lo que quieres dame las reglas o se me decime lo que tengo que hacer decime la ropa que elijo no porque eres tan inseguro habla de eso no habla de ese hombre que por ahí que hoy pasa tanto en el hombre como la mujer esa toxicidad en las parejas de querer decirle al otro lo que tienen que hacer está muy buena la letra y y y y ¡Gracias! Bueno, esta parte, este párrafo, ¿no? Es como un poco que lo ubica, le dice, déjalo, llamando día y noche, o sea, llamándome todo el tiempo, estoy bien por mi propia cuenta, yendo solo en mi propia empresa, mejor conoce tu lugar, o sea, lo ubica diciéndole, como diríamos, en Argentina, no me jodas más, y bueno, no puedo decir más nada porque me van a censurar, pero como que ubicándolo en su lugar, ¿no? La verdad, un tema así. ¡Gracias! Bueno, gente, esta fue nuestra reacción al tema Vendeni de Isa con Bruno Martini. Bruno Martini, Isa y Timbala, que es... La verdad me encantó, me encantó la letra. Si bien es la primera vez que reacciono a un tema en inglés, entonces me gustó mucho la letra, me gusta de qué habla, habla de esos tipos de relaciones tóxicas que hoy en día son muy comunes entre mujeres y hombres, sean cual sea el sexo. Entonces habla un poco de ubicar en su lugar, ¿no? De esa toxicidad necesaria que tienen hoy en día las parejas, de vos ponete esto, hacé esto, lo hacé, lo que yo te digo, no, no, no. Gente, libertad un poco, ¿no? Bueno, gente, esta fue mi reacción de hoy. Esto es Game Fantasy Tech. Mi nombre es Lili y nos estamos viendo en la próxima reacción. Gracias a todos los suscriptores por estar ahí. Gracias a los que se suscribieron y son nuevos. Les doy la bienvenida. Y a los que no suscríbanse para muchas más reacciones, les agradezco de todo corazón la buena onda. Besotes enormes, los quiero. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!